aaaaaah aella le gusta el tren no les gustan los carros en la carretera por eso le digo chuchu pamela chuchu le gusta el tren no le gustan los carros en la carretera por eso yo le digo chuchu Pamela el 3, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu Ay, párame la, párame la Como yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amor, desde que estabas en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te desmanazo Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama, ya no quieres vagas Y que le entra futazo Despegale los brazos, no te vago con caso A ella le fascina que le caigan hasta blazo Despegale los brazos, no te vago con caso A ella le fascina que le caigan hasta blazo Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Espérate, no grabe, yo quiero chequear si lo mielo tuyo cabe Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla Llegan los poligomes, no encontré ningún guayaguaya Me encanta chupacaña, está con la gaña Vamos a tirarle el mudo que el bajo boca lo daña Si ella respira el whisky y la champaña Me dan una tabana que la vida me engaña Diablo, qué abusadora, eso es tinchao, lo chupa una piradora Esos tinchao, lo chupa una piradora Esos tinchao, lo chupa una piradora Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu Pamela 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 Chuchu Gracias por ver el video.